¡Vamos! 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 Todo listo, primer round, pelea pactada 12 por el título de Norteamérica Dos de los mejores plumas en la actualidad Bobby Chacón de calzón negro, vivos blancos Rubén Mister Knockout Olivares de calzón rojo Bastante neutra se mostraba la afición esta tarde Las apuestas estaban parejas Aunque se inclinaban ligeramente por el estudiante Bobby Chacón Ahí vemos a Chacón tratando de llevar la iniciativa Contraataca muy bien Olivares Vuelve Chacón a la carga Es Chacón quien está tratando de hacerse al control de la primera desde este primer round Una pelea esperada por toda la afición de Los Ángeles y México 12 rounds por el título de Norteamérica Podríamos decir la prueba máxima para el chamaco de la colonia Bondojo Quien ha sido titular en dos ocasiones de la división de las 118 libras Intercambio de golpes Primer round que se supone ser round de estudio Sin embargo vemos a Chacón que está Agresivo desde el primer campanazo Tercer hombre dentro de las hogas es George Plata creemos Ahí vimos Es John Thomas Perdón Bonita derecha por parte de Olivares Absorbió muy bien Chacón el castigo Sigue Chacón yendo hacia adelante Olivares en retroceso Repetimos los pesos para las personas que No escucharon en la primera ocasión 125 libras 3 cuartos para Rubén Mister Nocaudo Olivares 126 Por el título de Norteamérica 12 rounds Estamos en la primera parte Pelea pactada a 12 asaltos Muy bien Chacón allá tratando de sacar la mayor ventaja a su alcance Chacón es un boxeador bastante peligroso a la media distancia En corto podríamos decir que es bastante torpe O no bastante pero es torpe Mucha inexperiencia Que ya lo vemos aquí viando a Olivares allá Con un largo hook que entró de huevo Vuelve nuevamente Chacón Y se hace el control de la pelea Olivares va en reversa Tiene que campear el vendaval Olivares trata de frenar a Chacón Sin embargo el muchacho entra con mucho ímpetu en este primer round Una pelea que está pactada a 12 Pero que la mayoría de la afición cree no llegará al límite Los dos tienen con que definir esta pelea por la vía rápida Vuelve nuevamente el estudiante Chacón Vuelve nuevamente y le llega fácil allá a la cara de Olivares en dos ocasiones consecutivas Persiguiendo prácticamente Chacón a Olivares por todo el entarimado El púa se limita nada más a defenderse Sube muy bien su guardia Cuando suena la campana y finaliza el sonrojo Bobby el estudiante Chacón Calzón negro, vivos blancos Un poco más espigado Chacón Más joven también Solamente 21 años de edad Contra 25 años y unos meses de Rubén Olivares Un hombre que ha escrito todo un historial de boxeo En la división de los gallos Hasta este momento se está apuntando como uno de los mejores boxeadores En la división de las 118 libras No solo en el boxeo azteca Sino en el boxeo mundial Intercambio de golpes Saca muy bien allá Los golpes de Olivares Chacón Y vuelve nuevamente a la carga Dominando Chacón El primer round lo dominó prácticamente Puso a Mr. Knockout En reversa Durante el trayecto del primer episodio Y en este segundo round Está haciendo una copia del primero Allá le llegó muy bien con la mano izquierda a Chacón Chacón a la media distancia Es bastante peligroso Pega duro Y asegura muy bien sus golpes En corto es donde el muchacho tiene bastante Pero bastantes problemas Y con Rubén Olivares Puede ser fatal Sigue nuevamente hostigando con la mano izquierda Allá volvió Y le llegó fácil con un upper Chacón a Olivares Sigue Olivares en reversa Tratando de capear el vendaval De descifrar el estilo de Bobby Chacón Un muchacho de la veteranía de Olivares No creemos que sea muy difícil Y ahí llegó nuevamente Chacón Y nos sorprende Olivares En la manera como está peleando Estos dos primeros episodios Ya que está yendo en reversa A Olivares lo hemos visto ir en reversa En contadas ocasiones Lo vimos en la pelea Que se efectuó en México Frente a Rafael Herrera En esa ocasión No tenía condición alguna Lo cual lo obligó siempre a pelear A la defensiva Esta vez Fuimos testigos de que Hizo un entrenamiento a conciencia Por lo tanto nos está sorprendiendo Que vaya en reversa Capea muy bien allá Pasan muy bien los golpes Olivares Pero vuelve nuevamente Chacón al ataque Bastante impetuoso el muchacho Del Valle de San Fernando Estudia en el Colegio Northridge Esta es una transmisión Que está llegando a ustedes Por cortesía de Spanish International Network En una promoción de Forum Boxing Incorporated Promotor Dan Frey En coordinación con George Parnasus Desde el Fogloso Forum De Inglewood Vuelve nuevamente Chacón Y le llega fácil A la cabeza Al campeón mundial Al ex campeón mundial Perdón Rubén Olivares Intercambio de golpes Cuando interviene Este mismo escenario En cinco rounds Suena la campana Tercer round Pelea pactada Doce por el título De Norteamérica En las 126 libras En su última aparición Rubén Olivares Noqueó en este mismo lugar A Walter Silly De Nueva York Y ahora sí El Pua se está Yendo a la ofensiva Ahí le llegó fácilmente A Bobby Chacón Vuelve nuevamente Con la mano izquierda Y le llega Chacón Chacón sigue Impetuoso Yendo hacia adelante Ya un poco más Sentado Olivares Se para Intercambia golpes Los dos primeros rounds Fueron sin duda De Bobby Chacón Ya el público Empieza ahora sí A ver a Rubén Olivares El Rubén Olivares Que esperan Esta noche Este en una de sus Mejores condiciones físicas Nuevamente le llegó fácil Con la mano derecha Ya Rubén A Chacón Sigue Chacón Hacia adelante Y ahí pudimos Oír el grito De México Bueno Chacón Es México Americano Rubén Olivares Netamente mexicano Del Distrito Federal La colonia Bondojo Una de las colonias Más fuertes Parecida a la de Tepito En el corazón Del Distrito Federal Vuelve nuevamente Chacón a tratar De hacerse Al control De la pelea Un poco más Sentado Olivares En este tercer episodio Intercambio de golpes Saca muy bien Allá la izquierda Olivares Vuelve y se la repite A Chacón Chacón sin embargo Sigue yendo Hacia adelante Bastante bravo El chamaco Del Valle de San Fernando Nacido en Pacoima Intercambio de golpes Saca la mejor parte Olivares La veteranía De Olivares Imponiendose En este tercer round Estamos volviendo A ver una muestra Del Rubén Olivares Que En años anteriores Nos hiciera vivir Muy buenos triunfos Nos hiciera vivir Épojas gloriosas Del suboxeo Intercambio de golpes Ahora es Olivares Allá quien está Cribillando prácticamente A Chacón Chacón hace muy bien Bending Trata de salirse Del apuro Sin embargo Chacón es de los que No sabe salirse Rápidamente por piernas Se queda pegado Esperando los embates De Olivares Y en ese terreno Creemos que Chacón Lleva las de perder Ya que Olivares Es mucho más veterano Más experimentado Y Mayor viveza Mayor boxeo Por parte del Púas Nuevamente Le llegó fácil Allá con la derecha Olivares A Chacón Y se la repite Ahora a la izquierda En forma de volado Interviene El piano Barraza Al igual que con Bobby Hernández Eran guerras Las que sostenía El muchacho En el gimnasio Y ahí le llegó fácil Con esa derecha Bonita Preciosa El pentón Se la dibujó Olivares Y ahora sí Vuelve su gancho Vuelve a trabajar El gancho de izquierda De Olivares En forma matemática Repite abajo Y arriba El gancho de Olivares Cuando pega abajo Repite instantáneamente Arriba Es una máquina La izquierda de Olivares Cuando está trabajando abajo Ya está un poco más lento Bobby Chacón A como empezar En el primer round Olivares más sentado Tratándose de hacer Del control de la pelea Ahí podemos escuchar El grito de México Alentando a Rubén Olivares Que luce calzón rojo Esta noche Bobby Chacón Calzón negro Vivos blancos Bobby Chacón Fue campeón De los guantes de oro En 1969 70 y 71 Después fue campeón De los guantes de diamante En 1971 Y 72 Está casado Su esposa se llama Valeri Está manejado por Yoponce Y su entrenador Es Johnny Villaflor Fue campeón amateur Repito Por tres años consecutivos Bobby Chacón Vuelve nuevamente Olivares Con su guardia alta Manejando Esa izquierda Impecablemente Una izquierda Que es todo un cuchillo Es una navaja Cuando él la mete Ahí falló Bobby Chacón Se fue casi De narices Los apostadores Ni daban Ni pedían Al comienzo De la pelea Pareja Ahora si es Olivares Que se está haciendo El control Y le llegó fácil Y bonito Con la mano izquierda Un izquierdazo En plena cara Del muchacho Del Valle de San Fernando Es el clásico Es el clásico Es el clásico Olivares Es el clásico Olivares Que hemos visto En años anteriores Empieza a minar La condición física De su oponente Y ahí le llegó Y ahí le llegó Una, dos, tres, cuatro veces consecutiva Lo tiene contra las cuerdas Olivares A Chacón Y le está llegando Ahora si fácilmente Se está imponiendo Rubén Olivares En toda línea Lo prendió Está a punto de irse a la lona Chacón Sin embargo Se sostuvo Por milagro Pelea pactada diez Esta es una transmisión Que llega a ustedes Por cortesía De Spanish International Network En cooperación Con el Forum Boxing Incorporated Promotor George Parlasos En coordinación Con Don Frazier O viceversa Promotor Don Frazier En coordinación Con George Parlasos A propósito Parlasos Se encuentra hoy En Grenoble Francia Donde el campeón mundial José Mantequilla Nápoles Retuvo su corona De las 147 libras Dando una lección De boxeo A Roger Menetri Según los cables Que nos llegan La información Que tenemos No se explican Los entendidos Como Menetri Aguantó la metralla De José Mantequilla Nápoles Durante 15 rounds Prácticamente Dicen que el francés No ganó Ningún round Pero que aguantó Como los meros buenos El boxeo La maestría Y la pegada De José Mantequilla Nápoles Repito Nápoles Retuvo su corona Welter Esta noche En Grenoble Francia Donde se encuentra El promotor George Parnasso Vuelve nuevamente Rubén Olivares A hacerse el control De la pelea Le llegó fácil Allá con esta derecha Se la repite Ahora a los bajos Chacón Chacón trata de boxearlo A distancia Es lo mejor Que puede hacer Chacón Si no quiere verse En más problemas Más como en el round Más como en el round anterior Cuando estuvo a punto De irse a pique Vuelve nuevamente Allá Chacón a boxearle A distancia Olivares Olivares Está bajo la férula Ahora de Francisco Rosales Y le llegó Un bonito derechazo Se lo cruzó Precioso Le está llegando Muy fácilmente Con la derecha Olivares Y ese es el punto débil De Bobby Chacón La derecha No se la quita Ni para persinarse En el gimnasio Podemos ver Como Barraza Le llegaba fácilmente Al igual que Bobby Hernández Con la mano derecha Es un golpe Que no se ha podido quitar No ha aprendido A quitárselo Bobby Chacón Creemos debido A su estilo Bastante parado Ahí trató de pintar Olivares No es de los que Se come la finta Y le madrugó Rápidamente con el golpe Estas fintas A las que nos tiene Acostumbrado Chacón Finta con una mano Al final se decide Y la tira Son trucos demasiado viejos Para un hombre Como Olivares Todo un señor boxeador Un hombre Que cuando está En condición física Como lo estamos viendo Esta noche Es temible Es un hombre Que sale a ganar Dispuesto a todo Le repite muy bien Allá los bajos Los golpes Repite arriba y abajo Esa izquierda De Rubén Olivares Punzante Trabajando Con una maestría Impecable Y creemos que Bobby Chacón Va a estar en problemas En los rounds siguientes Ahí vemos nuevamente Intercambio de golpes Suena la campana Y finaliza El kilo Sonriente Seguro de sí mismo Con calzón rojo Suena la campana Y nos vamos Para el sexto round Una pelea pactada Doce Nos vamos A la mitad Del camino Vuelve nuevamente Chacón Tratando de hacerse Al control De la pelea Con su mano izquierda Podemos observar Que la mano Derecha de Chacón Está Muy abajo Muy abajo Para Una pelea Con Un boxeador De la clase De la categoría De De Olivares Es bastante peligroso Sostener esa mano Tan abajo Vuelve nuevamente Olivares Y le llega Ya dos manos A Chacón Sigue Olivares Haciéndose al control De la pelea Está dominando Prácticamente Al chamaco Del Valle de San Fernando Intercambio de golpes Saca la mejor parte Ahí Olivares Vuelve nuevamente Chacón Y falla Olivares Tratando de Llegarle Con su mano izquierda A los bajos A Chacón Y lo ha logrado En varias ocasiones Al igual que con La derecha arriba En ese cuarto round Estuvo a punto De irse a pique Chacón Se fue bastante Dañado a su esquina Pero su buena Condición física Le permitió Recuperarse Rápidamente Vuelve Olivares Nuevamente Y le repite Allá Lo tiene Contra las cuerdas Y ese es el terreno Peligroso Para Chacón Bastante fuerte Chacón Pero con un boxeador De la experiencia Y la talla De Rubén Olivares Realmente Nada Tiene que hacer Chacón En ese terreno La pelea de Chacón Debe ser a distancia Como lo hizo En el primero Y segundo round Chacón lo tiene A Olivares Encimado Y no se lo ha podido Quitar Vuelve nuevamente Olivares Lo cruzó Allá Un gancho cortito Por parte de Olivares Vuelve este Y le llega Rubén Olivares Con calzón rojo O Bichacón Con calzón Negro Vivos blancos El tercer hombre Dentro de las hogas No ha tenido Prácticamente Trabajo Un solo clinch Lo hemos visto En el que ha intervenido Pelea bastante limpia Intercambio de golpes Se cruzaron los dos Con bonitos hoppers Acusó el golpe Más Chacón Que Olivares Por condición No puede quedar En esta pelea Los dos se prepararon Al máximo Aunque nos dio La sensación De que Chacón Se sobrepasó En su entrenamiento En los dos últimos días Lo vimos Un poco cansado Lento en sus reflejos En sus golpes Pero En fin El manager Y el entrenador Saben lo que hacen Esperamos que No sea contraproducente En esta pelea Cuando vuelve nuevamente Ruivares Y lo está llevando Contra las cuerdas Está haciéndose Al control Total de la pelea Rubén Olivares Interviene el tercer hombre Dentro Pelea pactada 10 Es Olivares Quien sale con su Jab de izquierda Por delante De Olivares Sería mucho O es mucho Lo que hay que decir De su carrera Sobre los encordados Campeón mundial En dos ocasiones De las 118 libras Ganó su título En 1969 Noqueando a Leonel Rose En 1970 Lo perdió Frente a Chucho Castillo Pero lo recuperó Al siguiente año Dándole toda una lección De boxeo Al chamaco De Guanajuato Cuando este estaba En sus mejores tiempos Porque es obvio Que ahora Castillo Está en declive Castillo fue el último Oponente De Bobby Chacón Y Chacón Ahí lo vemos Está cometiendo Un par de errores Que pueden ser Fatales para él Baja las manos Baja la guardia Incita a Olivares Al golpeo Y eso es Irse A la guillotina Esos son errores Infantiles Que no puede cometer Bobby Chacón Frente a un boxeador De la talla De Rubén Olivares Olivares solamente Necesitaría un golpe Para ponerlo Fuera de combate Aunque claro También es peligroso Al entrar en el Contragolpe Que se ha recibido Por Chacón Ya vemos a Chacón Con la guardia Bastante baja Bastante Pero bastante baja La guardia De Bobby Chacón A la altura De este round Lo que quiere decir Que lo está minando Rubén Olivares Cuelve y le llega Fácilmente Olivares allá Con la mano derecha Ahora el que no en reversa Es Bobby Chacón Primero y segundo round Completamente Del control de Chacón Pero a partir del tercer round Olivares está poniendo su ley Ahí la vemos nuevamente Le llegó fácil Con la mano derecha Y esa derecha La está soñando Bobby Chacón Seguridad Boxeo Clase E inteligencia En el boxeo De Rubén Olivares Es el hombre Que aprovecha El mínimo descuido El mínimo error De su oponente Para meter sus golpes Ahí lo vemos Lleva contra las cuerdas A Chacón Este se sale Rápidamente De las cuerdas Y es raro en Chacón Porque Chacón es uno De los boxeadores Que le encantan Las cuerdas Se apoya bastante Y apoya bastante Su golpeo Contra las cuerdas Pero esta noche Está haciendo lo contrario Llega contra las cuerdas Y sale inmediatamente Intercambio de golpes Ahora si prendió A Chacón a Olivares Pero Olivares Le responde muy bien Rápidamente Cuando suena la campaña Vamos para el octavo round De una pelea pactada Diez Esta es una transmisión Que está llegando a ustedes Por cortesía De Spanish International Network Para Estados Unidos De Norteamérica En la voz de un servidor Luis Alfonso Moreno Y con la cooperación De Forum Boxing Incorporated Promotor Dan Frazier En coordinación Con George Parnassus Vemos Olivares Entrando rápidamente A los bajos de Chacón Sigue golpeando Miren nada más Ese trabajo Con la mano izquierda Precioso Perfecto El trabajo Que está realizando Olivares Con la mano izquierda Chacón Ya no sabe A cuál de las dos manos Por ahí la tensión Si a la izquierda O a la derecha De Olivares Ha bajado bastante El ritmo de pelea Del estudiante Del Valle de San Fernando Y esta pelea Puede ser Su primera derrota Hasta este momento Por puntos Creemos que va Muy pero muy abajo Bobby Chacón Ganó Ganó los dos primeros rounds Y de ahí para adelante Se ha desdibujado bastante Volvió y le llegó fácil Allá con la derecha Se la metió Olivares Ahora fue un tiro Fuera de distancia Pero con todo y eso Alcanzó a Llegar a hacer impacto La afición mexicana Aquí al rojo vivo Viendo a su ídolo A Robén Olivares El hombre que atrae multitudes Un muchacho controversial En su vida privada Por un hombre que Como él mismo dice Cumple sobre el entarimado Y ahora es Olivares Quien está El control perfecto De la pelea Está controlando Totalmente Cada uno de los movimientos De los golpes Que está lanzando Está Minando la existencia Física Ahí le llegó Fásicamente Otra vez A la cara de Bobby Chacón Y ahí le repitió El 1-2 Precioso El golpe dominguero De Robén Olivares Apunta abajo Golpea y repite En cuestión En fracción de segundos Nuevamente arriba Y otra vez Lo tiene ahí Dos, tres seguidos Le llegaron a la cara De Bobby Chacón El estudiante Chacón Bastante desdibujado En esta pelea Su ponche Hasta este momento No ha aparecido Por ningún lado Aunque dominó Muy bien El primero y segundo episodio A partir de ese Segundo round No hemos visto A Bobby Chacón Prácticamente Y ahí está Tratando de esquivar Tratando de ponerse Al tú por tú Con Rubén Olivares Plan de destrucción De Olivares Hasta este momento El que está desarrollando Está golpeando A dos manos A Bobby Chacón Y ahí lo tiene Contra las cuerdas El tercer hombre Listo En caso de que suceda algo Cuando suena la campana Finalizando el octavo round Un round De completo dominio Por parte de Olivares Y la pelea está resultando Tal como se había previsto Una pelea de la juventud Contra la experiencia La juventud de Ovo Bichacón Contra la experiencia El boxeo Y el pegue De Rubén Olivares La incógnita era De si Olivares Venía en condición Si se había preparado Y de si Bob Bichacón Estaba listo Para la veteranía De Rubén Olivares Nos lo está demostrando Esta noche El chamaco De la bondojo Viene preparado Y está exhibiendo Y está exhibiendo Sus mejores armas Se está Desempeñando Olivares Sobre el cuadrilátero Como los buenos tiempos Cuando lo vimos Aquí Ahí derecha Preciosa Depositó en la lona A Bobby Chacón Se encontró Chacón Con la derecha De Olivares Y ni tarde Ni perezoso Lo envió a la lona El tercer hombre Dentro de las hogas Tomando el conteo De rigor Y fue preciosa Mira ahí Vimos Entró en la derecha En cortito En este noveno round Vuelve nuevamente Chacón Ahora a tratarse A ponerse al tú Por tú Con Olivares Y creemos Que lo único Que está haciendo Es Traguando su derrota Ya lo depositó En la lona Olivares Y ahora sí Olivares Se va sobre él Lo ve dolido Y se va rápidamente Olivares Sobre la humanidad De Bobby Chacón Chacón con 21 años de edad Olivares con 26 Chacón Mide 5 pies 6 pulgadas Olivares 5-5 El récord de Chacón 19 ganadas 0 perdidas Pero creemos Que aquí está perdiendo Su primera pelea El récord de Rubén Olivares 69 ganadas 30 Perdón 3 perdidas 1 empate Esta puede ser Su pelea número 70 Que gana De la cual 64 han sido Por la vía del knockout Si esta pelea No termina Podría ser su knockout Número 65 Y así como se están Desarrollando las acciones Parece ser Que se nos aproxima El final Olivares Bombardeando prácticamente Con todo lo que tiene Contra las cuerdas A Bobby Chacón Y le habían prohibido En la esquina a Chacón Que se parara Contra las cuerdas Y sin embargo No puede Las piernas No le responden Está golpeando a dos manos Rubén Olivares Recibiendo castigo innecesario El chamaco del Valle de San Fernando Cuando Olivares Está ensañado prácticamente En la humanidad De Chacón Chacón trata ya de dar Aleteos de ahogado Esas son pataleos de ahogado Lo que está dando Bobby Chacón Porque lo tiene a su merced Prácticamente Rubén Olivares Metódico Olivares En su golpeo Sigue Sigue yendo hacia adelante Encontrando los puntos vulnerables Del chamaco del Valle de San Fernando El chamaco del Valle de San Fernando Está totalmente minado Ahí lo vemos Su condición física Se fue completamente Desde el noveno round Lo prendieron muy bonito En la entrada del noveno round Una derecha preciosa Que lo depositó en la lona Vuelve nuevamente Olivares Haciéndose al control Perfecto de la pelea Trata de entrar en corto Chacón Olivares no lo deja Se le fue la velocidad Completamente a Chacón Ahí responde con una derecha Pero Una derecha que ya no lleva Nada Completamente Nada de fuerza En cambio Olivares Se encuentra en el máximo De su condición física Pelea pactada 12 por el título De Norteamérica En la división de los plumas Al ganador Se le ha prometido Una pelea Por el título mundial Cuando suena la campana Y ha finalizado El noción En que estamos viendo A Bobby Chacón No es para menos Y Parece ser que han detenido La pelea Efectivamente Efectivamente Ha detenido Joe Ponce El manager de Bobby Chacón Dice Aquí para la cosa Mi muchacho Está bastante joven No tiene por qué Recibir tanto castigo Y ahí muere Así que Rubén Mister Knockout Olivares Se acaba